¿Qué pasó? Te he dado el apoyito. Están todos medio presos acá, ¿no? Sí. ¿Qué hacen acá, chicos? ¿Por qué están acá? Porque vamos a jugar jaula, pileta, jaula. ¿Cómo? Felices los cuatro. ¡Ah, felices los cuatro! ¡Ah, felices los cuatro! Por mí me quedo acá a vivir, pero no sé si Mika le va a gustar. De jaula a jaula, fuerte el aplauso para Héctor. Tito Esperanza. ¡Bravo! Buenas tardes, pollo. Buenas tardes a la gente y al jefe. Buenas tardes. ¿Cómo te decían de chico? Tito, tenías un apodo. No, Marcelo, de chico. ¿Marcelo? ¿Marcelo medio que te enojaba, viste? Marcelo. Bueno, después cuando empecé a jugar al básquet, Héctor. ¿Héctor? Y después de Héctor pasó a Tito. ¿Por qué no se decían y te dejan un apodo? Porque ya tres pasaste por toda tu vida. Lo que pasa es que, bueno, es largo de explicar. Bueno, un día me contás. En mi casa Héctor es mi papá. Ah, bueno, entonces Héctor iba a los dos, ¿viste? ¡Héctor los dos! Bueno, vamos a jugar de jaula a jaula por cuántos puntos es. Vamos a jugar por 20 puntos y al mejor de tres duelos, caballero. Vos sabés que tenemos al león enjaulado. O sea, nunca mejor dicho. ¿Arrancamos a jugar? Yo. No, pará. ¡Esto es! ¡Cómate! ¡Cómate! Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, qué lindo. Esto me encanta. Mirá, todos nadando, todos nadando. Tún, tún, tún. ¡Ay, ay, ay, ay! Este juego es... Che, Maca viene medio rastro, viene mal, ¿eh? Eso, eso. Sí. Ayuda. Una vez que pasa la línea, la producción le da lo que ella le dio y salió el verde. Y salió el rojo. Maca, la morada. Se golpearon. ¡Vos, dos! Pero, pero, se golpearon mal. Se golpearon mal. No, se lastimó la bocamita, ya te digo. Sí. A ver, a ver, ¿qué será? A ver, ¿qué será? Destraba, destraba, destraba. ¡Ahí, la pará! La producción acá, señala acá, Orbi, señala el equipo verde. Pero parece que pasó algo. Hubo un contacto. ¡Uy! Pará, 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 pará. Pará, 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 Tito. Me voy a mandar para allá, viste, si se puede. Paren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, vení, vamos allá, ordenémonos. Algo pasó. Tranquilidad. Algo pasó, algo pasó, porque yo vi un golpe, pero no... Después salió Mica como cebada. El león le dice, no hice nada. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Mica? Me dice, me está tratando de culpar porque le caí encima a propósito. Yo estoy simple y llanamente jugando. Los chicos me dijeron, abrimos, tú saltas. Y, o sea, cualquiera se puede golpear con cualquiera. Yo no fui a darle a ella. O sea, no sé por qué está diciendo que te golpeé a propósito. A ver, miren la replay, por favor. Porque esto no es una boludez. Acá podés lastimar a alguien. La boca, señora. No, 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 no. Esto va en serio. La que estaba en el agua primero era yo. La que se tira es él. Tenés que mirar dónde te caes. Ahí lo vemos, espera, ahí lo vemos. Vamos a ver, porque él salta. Y no sé, no la veo a Mica ahí, pero... Ahí me metió abajo. Hay muchos rodos, se pasan siempre estas cosas. Pero el León no lo hizo con intención, obviamente. O sea, hay que saltar a la mitad de la pileta. Somos ocho en la pileta. Es obvio que un contacto va a haber. Obviamente no queremos que nadie se lastime. No queremos que nadie salga herido. A ver, ahí para, ahí vemos. Mirá, y salta Mica de cabeza. Y el León se tira, pero me parece que no la ve. A ver. No sé, Mica, yo no soy para quien para jugar. Y esto va en serio, jefe. Una más de esta y no la permito, porque él ve cuando se cae. Entonces, si vamos a tirarnos así, yo me tiro así de encima a cualquiera. Esto es en serio. No quiero lastimar a ver una final. ¿Usted le parece responder algo así, señorita? No, bueno, quiero que el León igual se defienda, porque le están hablando a él, pero... Permitime ver a Ripley de vuelta. Esperá, a ver. Analicemos la parte de esa. Él se tira, ella está abajo, si puede ser, con tiempo igual. Cuando ella... Mica se tira de cabeza, ¿viste? Cuando recién levanta, el León ya está en camino. Es muy difícil, la verdad. Es más creer que no. Es lo que tú acabas de decir. Ella se lanza, yo también voy en el aire ya. Y es difícil ver dónde voy a caer. Ella cae, yo caigo. O sea, es algo así. No entiendo qué te pasa, Mica. En serio, yo pensé que eras diferente, pero le doy la razón a todos los chicos. No eres buena persona. Te lo juro. Con esto, me doy cuenta de lo que eres. Y qué pena estar en esta posición con una mujer, lo siento. Mil disculpas, pero con ella no se puede. ¿En serio? Ah, no, no, no. Y ahora se armó como un revuelo de otro lado. O sea, esto hizo así, un guiso. Y se armó con otra cosa, trajo otro tema. Jefe, y se lo digo en serio. Uno cuando se tira tiene que tener cuidado. Y más, siendo hombre, es tener cuidado con las mujeres. Te lo vuelvo a repetir. Me volvés a tocar así, me lastimás. Y se pudre en serio. Hay que cuidar a los compañeros, chicos. Déjense de joder. ¿Qué es ese pudre? ¿Qué es? Bueno. Mica, ¿cuántas veces vos estuviste incriminada acá en que nos rajunearon o que nos golpearon? Y ahora le echa la culpa a los demás, que las intenciones veces nunca las hacen con intenciones. Y le echa la culpa al León de que lo hace con intenciones. Es un juego ahí roce, mica. ¡Jefe! Señor. Sí, ¿qué pasó? Terrible la situación, ¿eh? Sí. Esto es punto para el equipo verde. Y recalcamos que hay que jugar con fair play. ¿Está bien? Nada más. Estaban jugando, puede pasar esto. Sigamos jugando tranquilos, ¿sí? Bajamos los ánimos. Bueno, bajemos los ánimos igual de todo el mundo. Y agradecemos a León, que a pesar de lo que sucedió, se acercó a pedir perdón y a tratar de explicar las cosas, ¿sí? Muy bien. Bueno, no, el Mica no estaba de acuerdo con el agradecimiento. Dice que no. Vamos a ir jugando. El primer punto para el equipo verde. Sí, señor. El León se quedó mal, ¿eh? Se quedó mal. Match point para el equipo verde. Y Mica también, Mica está como que está arriba de un tren, te digo, va en el vidrio. Alta temperatura tiene todo. ¿Arrancamos? Uy, no quiero. Tengo un miedo de la pileta ahora. Pará. Pile, escuchá, Pile. Sabés que se van a tirar los chicos muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, nada, vos sos agua, ¿viste? Aguantá, agua. Aguantá. Bien, Chico. Decirlo vos porque me gusta darle espalda a cámara, que es algo que se dice que no se hace. Buena espalda. Sí, compadre. Ah, bueno. Y esto es... Esto, 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 esto. Combate. Combate. Ahí está, gracias. Le di la espalda a cámara. Uy, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos por él! ¡En el mismo lugar! ¡Uy, no, 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 no! ¡No! ¿Sabés que vi algo? ¿Sabés que vi algo? Yo no me quiero adelantar. Yo vi tanta cosa ya. Yo vi algo, yo vi algo. Che, en la pileta está perdiendo todos los objetos. Dale, me dice. Vale. ¡Sale! Ahí se salieron los chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! Tiene rezagado. ¡Qué buen juego este! ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! ¡Muy bien, vamos! ¡Más por el verde! ¡No lo logra, no lo logra! ¡Campana, campana, campana, campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Campana para el equipo Varaday! Espera, espera, espera. Vamos a ver. Tengamos en cuenta que Maca recientemente, perdón, ingresada en el equipo rojo también. Va a llevar un tiempo el proceso de adaptación de Maca a los juegos. Que se pongan poquito a punto. ¡Qué fe! Sí, señor. ¿Podemos ver la Ripley y ver si hubo alguna...? Por supuesto. Ya pueden salir, chicos. Ya pueden salir de la jaula. A ver. ¡Uy, te digo! Hay mucho nerviosismo de semifinal. Tranquilidad, por favor. Están exacerbados los ánimos. ¡Ay, ay, ay! Y además... Perdón. El sábado, el sábado... Sí, ¿qué pasa el sábado? El equipo que pierde... Nomina a todos menos al capitán. ¿Entendés? Cuatro, los cinco nomineta. Y de esos cuatro, dos, chau. Y después se viene la final y después... No es que nos vamos de vacaciones, viene la otra generación. Y hablando de la otra generación... Ah, no, pará. ¿Cómo terminó el juego, jefe? Punto y juego para el equipo verde, señor. Punto y juego para el equipo verde. Te decía, hablando de la siguiente generación... La reina que tenemos acá en este programa... La rompe, la verdad que la rompe ya. Hay mucho. No, pero... Ah, no, pero... No, no, pero... ¿Me va a mirar tu costado? No, 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 vos no. Yo lo que quiero decir es que acabamos de ganar. No, pero pará, dije... No lo decía... Ah, pará. Por eso te preguntaba... No, claro, porque yo te he dicho la reina, pero... No, 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 eh. No, ya sé que no hablaban de mí, pero bueno. ¡De fila, Brenda Gómez! Yo te he... Ay, ay, ay. Miedo. Claro. Adelante, Laura Fernández.